Un aula mentor es un espacio y también es un servicio que pone el Ministerio de Educación y Formación Profesional al servicio de la ciudadanía. La ciudadanía puede acceder a este servicio a través de la red de aulas mentor que hay repartidas por todo el territorio nacional. En Benadalí ya tenemos creada nuestra aula mentor para atender a la localidad y también a toda la serranía de Ronda y el Valle del Genal. ¿Qué puede obtener la gente y la ciudadanía en este espacio? Pues puede obtener acceso a más de 200 cursos de formación repartidos en diferentes familias profesionales. Las características de estos cursos son que son cursos telemáticos con una flexibilidad y una adaptabilidad al tiempo de la persona que desea formarse. Se pueden hacer desde la propia casa de la persona interesada si tiene conexión a internet y dispositivos informáticos o desde nuestra aula si no cuenta con conexión a internet o dispositivos informáticos. La formación en la aula mentor es bastante abierta y flexible y se adapta muy bien a las necesidades de la persona interesada. Hay 16 familias profesionales aproximadamente, entre las que podemos destacar algunas como administración y gestión, agrario, industria alimentaria, servicios socioculturales y a la comunidad, sanidad. Hay la verdad que es un catálogo bastante extenso y las personas interesadas pueden venir aquí al aula, también pueden consultarlo en la página web de Aula Mentor, todo este catálogo y todos los cursos que hay a su disposición. Los cursos tienen una duración aproximada de dos meses, aunque como hemos dicho anteriormente, se adaptan al tiempo y los recursos de la persona que los va a realizar. Pueden durar más y también pueden durar menos. Una particularidad de estos cursos es que no sustituyen a ninguna titulación reglada como pueden ser ciclos formativos, carreras universitarias o másteres. Es una formación complementaria. De hecho, la gente lo que recibe al finalizar la formación es un certificado de aprovechamiento válido para convocatorias de empleo o también válido para el reconocimiento de cualificaciones profesionales. Aula Mentor es un proyecto que está muy vinculado a la obtención de cualificaciones profesionales y, por consecuente, a la obtención de certificados de profesionalidad. Entonces, entendemos que es un buen recurso para la gente de nuestro entorno y de nuestro valle tener este espacio formativo y poder obtener tanto cualificaciones profesionales como certificados de profesionalidad. Además, desde aquí, desde el aula, también ofrecemos un servicio de asesoramiento para las personas que quieran iniciar los trámites de obtención, tanto de cualificaciones profesionales como certificados de profesionalidad. Realizar un curso en aula Mentor es muy sencillo. Tienes que dirigirte a una aula física. En este caso, pues, tenemos la de aquí, la de Benadalid. Ahora mismo, por un tema logístico y de personal, estamos atendiendo a las personas interesadas en el ayuntamiento y concertamos citas con estas personas y venimos aquí al aula y resolvemos todas sus dudas. Eliges el curso que más te gusta o que estés interesada o interesado en realizar y iniciamos el proceso de matriculación. El proceso de matriculación se puede hacer a lo largo de todo el año. El único mes que está excluido de formación es el mes de agosto. El precio aproximado ronda los 48 euros por curso y te da derecho a dos meses de curso y dos presentaciones a examen. La mayoría de las veces es un tiempo suficiente para realizar cualquiera de los cursos de aula Mentor. Si fuese necesario ampliar el tiempo para realizar la formación, se puede hacer pagando un suplemento extra. Las matriculaciones están sujetas también a periodos de exámenes. Los periodos de exámenes se reparten a lo largo del año y de un calendario que tenemos en Mentor y siempre es interesante cuando vayamos a matricularnos en un curso saber cuándo es la próxima convocatoria de examen para que tengamos tiempo suficiente para preparar los contenidos, finalizar el curso y llegar a la fecha de examen con todos los contenidos adquiridos. Desde el Ayuntamiento de Benadalit, así como del Ministerio de Educación y Formación Profesional, se ha hecho una apuesta importante por implantar este modelo de formación en un municipio como Benadalit. Consideramos que es una buena respuesta a la demanda formativa que existe en los municipios. Una cosa bastante importante de aula Mentor y por la que hemos querido que esté aquí presente es que para realizar estos cursos no necesitamos una ratio mínima de participantes, como ocurre en otras convocatorias de otros organismos. No nos piden. Pues para hacer el curso de Administración o Gestión necesitas 15 personas. Aquí no. Aquí la persona que se matricule desde Benadalit o desde cualquier otra aula que hay en nuestro valle y en nuestros pueblos va a formar parte de alumnos y alumnas de todo el territorio nacional. ¿Cómo funciona esto? Pues a lo mejor de Benadalit se matricula una persona, por ejemplo, al curso de Administración y Gestión y comparte tutoría y aula digital con una persona que hay en León, otra en Galicia y otra en Barcelona. Y se crea el alumnado en todo el territorio nacional. Esto nos parece muy interesante para dar una oferta formativa actualizada y que atienda las realidades de la sociedad actual y del mercado actual a la gente de un municipio como Benadalit, donde no hay opciones de formación y la mayoría de gente se tiene que desplazar fuera para obtener la formación que desea. Entonces, nos ha parecido un modelo muy interesante para implantar aquí. La verdad que estamos bastante contentos y lo que queremos es que la gente se beneficie de este programa y vea el aula mentor como una puerta a la formación sin salir de su pueblo y con todos los recursos que necesita aquí, tanto en el aula como en su casa.